¡Gol! Le gana 1 a 0 también a Canami allá en el Huastepec Y también lo hace Pochito cuando viene el remate Y ahora sí, ahora sí señores Está empatando el equipo de aguacateros de Uruapan El 1 por 1 que ha llegado El lado se queda El Estadio Juventud en Nabolato Porque el equipo de Uruapan ha empatado Y ha empezado a jugar la fiesta Dorado se estaba defendiendo muy atrás Roberto Labrada Y el empate, el empate ha llegado ¡Gol!